Música Mis saludos estudiantes y profesores, bienvenidos a esta clase metodológica de Historia de Cuba para la preparación de los exámenes de ingresos. Como hemos seguido una línea desde el momento en que hablábamos de hacer algunos tipos de situaciones, de análisis de algunos contenidos importantes, tomamos la idea de trabajar esta línea metodológica. Algo muy importante, ustedes nos han ayudado mucho en el sentido de que nos han trabajado a partir de temáticas, de contenido que ustedes nos han enviado y sobre esta base hemos trabajado. Ya hemos trabajado algunas temáticas importantes, recuerden que trabajamos los mecanismos de dominación, nos metimos directamente en las luchas populares de todo aquel periodo, sobre todo priorizando los temas 3 y 4. Recuerden, todas las luchas a partir de 1899 lo extendimos ya hasta el propio golpe de Estado y todo lo que viene a continuación. Hoy nos vamos a adentrar en otro periodo histórico que corresponde al tema número 5, que tiene que ver con las luchas revolucionarias pero en el periodo del 53 al 58. Es un tema muy bien estudiado por ustedes, recuerden que fue parte del contenido del trabajo a control de este curso, pero además fue parte de la prueba final. Quiere decir que es un tema que se ha reiterado en varias ocasiones. Hoy nos vamos a dedicar dentro de ese tema a un aspecto que es muy particular y es referido al concepto de guerra revolucionaria. Siempre hablamos en estos términos de guerra revolucionaria y a veces aparecen algunas dificultades, no del contenido propiamente porque es un tema, repito, que ustedes conocen muy bien, sino a veces a la hora de determinar algunos conceptos, de utilizarlo. Como no lo conocemos al detalle, a veces cometemos imprecisiones a la hora de trabajar. Y un poco la clase va dirigida a esto, un poco recordar, organizar y sobre todo, lo más importante es sistematizar esos contenidos. Sobre esta base vamos a trabajar en el día de hoy, vamos adentrando entonces en las temáticas, en la bibliografía y cosas que siempre hacemos porque esta parte es necesaria para la organización del trabajo que vamos a realizar. Vamos a pantalla. Y ahí tenemos entonces la guerra revolucionaria de 1956 a 1958. Ese sería el título general de la clase de hoy. ¿Qué temáticas vamos a trabajar? Ahí las tenemos. La situación política de 1952 a 1956. Principales acciones. Observen, esta vez es un panorama general. No nos vamos a adentrar en todo el tema 5 porque el tiempo no nos alcanzaría. Vamos a priorizar otra etapa, pero quisiéramos comenzar por la primera etapa de ese contenido. A partir del golpe de Estado, cómo se va incrementando la organización de fuerzas y vamos a ver las principales acciones hasta 1956. Ya nos adentraríamos entonces en la segunda temática, en la guerra revolucionaria. Métodos y tácticas de lucha. Creo que ahí radica la esencia de lo que vamos a trabajar hoy. Métodos y tácticas de lucha. Un poco aclarar conceptos y hechos. Porque los hechos son los que nos van a demostrar la aplicación de cada uno de ellos. Y después, bueno, cerraríamos ya con la huelga general revolucionaria del 2 de enero de 1959 que constituye el elemento táctico que cierra toda esta estrategia trazada por el movimiento revolucionario y sobre todo por Fidel después de las acciones del 26 de julio de 1953. Quiere decir entonces que vamos dedicando dentro del tema a priorizar algunas líneas. No los vamos a adentrar en todo el contenido porque no nos va a dar el tiempo. Sí priorizar estos aspectos. Porque cuando ustedes tienen el ingreso y ustedes ya conocen por el estudio que han realizado algunos exámenes de ingresos, preguntas, tipos que se han hecho en exámenes de ingresos. Y ustedes saben que casi siempre la pregunta 4 que tiene que ver directamente con este contenido va dirigida a estas líneas. O se pregunta periodos históricos o se pregunta un contenido de hechos determinados y casi siempre se pregunta o lucha en las ciudades o lucha en las ciudades. Entonces, un poco definir estas cosas. ¿Por dónde vamos a trabajar? Como siempre decimos, vamos de todas maneras a pantalla, en la bibliografía, el libro de texto de Historia de Cuba a nivel medio superior, que es el libro que siempre mencionamos, es el libro que utilizamos para todo este trabajo. Recuerden que es la bibliografía fundamental, no necesitamos otra bibliografía. Las clases son un apoyo, son las sugerencias para el trabajo con ese libro. Y bueno, tenemos el otro recurso audiovisual que es el portal de Cuba Educa y el repasador virtual por las particularidades y la forma que hemos dicho siempre, como ayuda en estos momentos históricos esta vía que tenemos para trabajar. Sobre esa base vamos entonces a trabajar. Ya tenemos organizado el contenido, sabemos a dónde nos vamos a dirigir, cuáles son las temáticas que vamos a trabajar. Recuerden que este es un tema que abarca un contenido. Después del golpe de Estado, todo el mundo conoce que se instaura en Cuba una tiranía. Porque, bueno, cuando caracterizamos al gobierno de Batista instaurado por la vía de la fuerza, un gobierno inconstitucional, porque violó la constitución, ante las elecciones que se convocaron para junio del 52, rompió todas aquellas líneas y, sobre todo, parte de la Guerra Fría, Batista lleva a ejecutar este golpe de Estado. ¿Conocemos las características? Creo que es importante empezar por allí, porque recuerden que hay una pregunta en el ingreso que también tiene que ver con la caracterización de la tiranía de Fulgencio Batista. Vamos a recordar, solamente recordar, porque el objetivo de la clase va más allá. Recuerden que vamos a demostrar la aplicación de métodos y tácticas de lucha en la llamada guerra revolucionaria. Pero vamos a hacer primero un panorama que nos lleve a este momento de guerra revolucionaria. Vamos allí. Gobierno de Fulgencio Batista. Recuerden que esto ya lo conocemos, porque en las teleclases lo hemos trabajado. Las características de esa tiranía que se establece a partir del golpe de Estado, desde el punto de vista económico, político y social. Ahí están los elementos rectores de cada uno de ellos. En la parte económica, bueno, la dependencia y corrupción. Recuerden que ahí están los mecanismos de dominación. Ahí está el plan de obras públicas de Batista, que ustedes conocen como gastos compensatorios. Desde el punto de vista político, bueno, el servilismo de Batista. Recuerden que este militarismo fue muy utilizado en la etapa anterior como mecanismo incluso de dominación. Pero además está ahí discutiendo toda la vía de la injerencia norteamericana. Está presente. Aunque no vamos a utilizar nombres en específico, pero ustedes tienen a partir de 57 un injerencista con tremenda fuerza, porque juega un papel importante en el gobierno. No estamos refiriendo a Errol Smith a partir de 1957. Bueno, y desde el punto de vista social, si esta es la realidad económica y social del periodo, y lógicamente las características de la república, los males de la república, se han agudizado y llegamos a este extremo. Por lo tanto, pudiéramos concluir que se estableció una tiranía. Quiere decir entonces que cuando estamos hablando del periodo histórico, yo tengo que empezar al menos en mi estudio caracterizando a este gobierno, porque la respuesta de esa lucha revolucionaria está en función de esa tiranía que se ha establecido con todas sus particularidades. Y tenemos entonces que trabajar en función de ese contenido. Esta es la realidad económica, política y social a partir del golpe de Estado de 1952. Pero, ¿cómo van a reaccionar las distintas fuerzas? ¿Cómo comienzan a reorganizarse? Aparece una vanguardia, se dan hechos históricos, comienzan a manifestarse acciones dentro de las masas, otras fuerzas se empiezan a reorganizar y se unen todas en esta lucha contra la tiranía de Batista. Vamos a hacer un panorama de estas cosas y entonces crear condiciones para entrar en la guerra revolucionaria. Reinicio y preparación de la lucha. Ahí lo tenemos como temática para organizarnos. Recuerden que estamos generalizando y observen que son tres grandes momentos en esta etapa inicial que estamos hablando. La preparación y desarrollo de las acciones del 26 de julio, cuando decimos preparación y desarrollo, nos estamos refiriendo al papel que va a desempeñar ese grupo de jóvenes que se van a agrupar a través del movimiento que se denomina por el objetivo y la forma en que ellos se manifiestan como generación del centenario. Y propiamente las acciones del 26 de julio como algo importante. La organización y movilización popular en el periodo del 33, del 53 al 55 y ya la preparación de la insurrección y movilización popular del 55 al 56. Vean que son tres momentos importantes que ustedes tienen en todo este primer panorama donde la lucha se ha reorganizado, las fuerzas se han reorganizado y ha comenzado al desarrollo de acciones importantes. La acción del 26 de julio de 1953 es el reinicio de esas luchas que van a tener distintas etapas hasta llegar a 1956 cuando comenzamos entonces a hablar de ese concepto de guerra revolucionaria. Vamos a hacer un panorama rápido porque creo que hay cosas ahí que no podemos perder. Vamos a la primera. Generación del centenario, ya la mencionábamos. Es la fuerza más importante que da reinicio a la lucha. Recuerden que siempre cometemos el error de decir que se llamaba el movimiento generación del centenario. El movimiento no tenía nombre como tal. Se le llamaba movimiento lo que lo integraban los jóvenes de la generación del centenario. Los jóvenes que tomaron a Martí cuando cumplía sus 100 años de nacido. Por lo tanto se llamaban a todos esos jóvenes que vivieron en esta etapa, en esa generación, los jóvenes de la generación del centenario. Por eso es que al movimiento se le denomina generación del centenario, pero como tal el movimiento viene a tomar su nombre cuando se comienza a llamar movimiento revolucionario 26 de julio. Por lo tanto esto es una aclaración que es importante porque a veces nos preguntan el nombre del movimiento, el movimiento no tiene un nombre específico. Se denominaba generación del centenario. A partir de aquí entonces la generación del centenario es la fuerza vanguardia en el reinicio de nuestra lucha. Volvemos al esquema porque esto nos va a ayudar a sintetizar las ideas. La generación, bueno, tiene su gran momento, muchas acciones, pero su gran momento es la acción armada. Las acciones esas del 26 de julio de 1953 que tienen una gran importancia y ustedes lo hicimos en clase y lo mencionamos varias veces. Hay que perfilar muy bien la importancia histórica de este hecho. ¿Por qué decimos que es el motor pequeño que echó a andar el motor grande de la revolución? Esta es una idea de Raúl que quedó muy bien explícita en el propio contenido del libro de texto. Después de ahí, bueno, ustedes conocen todas las acciones, viene el juicio del moncada, los moncadistas. Por lo tanto este juicio ustedes tienen que saberlo caracterizar. De ahí entonces Fidel separado del grupo de compañeros se le hace un juicio independiente y ahí viene entonces el alegato de autodefensa de Fidel. ¿Por qué es tan importante esta lógica? Porque vamos a llegar a esto que apareció ahora en pantalla, la historia me absorberá. Y recuerden que cuando ustedes lleguen a ese momento, entonces van a hablar del documento más importante de este periodo. Porque estamos hablando de un análisis de la realidad cubana, de los grandes problemas que afectaban a Cuba, sobre todo agudizados a partir del golpe de estado del 10 de marzo. Y que entonces Fidel en ese documento hace ese panorama, pero no lo deja ahí. Y comienza a dar soluciones a esos problemas, cómo resolver los grandes problemas que se manifestaban en la República Neocolonial. Y ustedes saben que propone una serie de medidas y leyes revolucionarias para resolverlo. Pero parte de la idea de una revolución, parte de los conceptos de pueblo en condiciones de lucha. O sea, que cuando ustedes se adentran en ese documento, van a encontrar varias ideas que son muy importantes. Por eso siempre que decimos al final, la historia me absorberá, se convierte en el programa de lucha de toda esta etapa. Es un programa que nos va a decir cuáles son los objetivos, cómo se manifiestan y cómo cumplir los grandes problemas de aquel momento histórico. Muy importante entonces que ustedes le den una prioridad en los documentos a la historia me absorberá. Es una de las preguntas que más ha incidido en las pruebas de ingreso. Y por lo tanto es una pregunta clave, como decimos nosotros, para este estudio. Este es un primer momento, aquel primer bloque que vimos allí, donde hablamos de la lucha. Pero lo llevamos hasta el momento, bueno, ya del juicio, la llegada a la prisión, al presidio modelo de los moncadistas y todo lo que allí va a ocurrir. Esta es la primera etapa donde se reinicia nuestra lucha. Pero vamos a la segunda que mencionamos rápido. La movilización popular del 53 al 55. Recuerden que estamos haciendo un panorama. Quizás alguien diga, bueno, el profe va muy rápido o estamos viendo cosas nuevas. No, es que estamos haciendo un panorama general. Ya este contenido ustedes lo tienen dado como tres, cuatro veces ya. Por lo tanto, lo que estamos es sistematizando algunas cosas que no pueden olvidarse. Ahí está la esencia. No olvidar estas cosas que estamos puntualizando. Dentro de la movilización popular del 53 al 55, bueno, el nacimiento del movimiento revolucionario 26 de julio. Ya ustedes conocen todo ese proceso. Porque ahí entonces inmediatamente viene la prisión de los moncadistas. Como algo importante. Vayan viendo los elementos. Ustedes me tienen que relacionar. Yo estoy dando elementos sueltos para que ustedes después lleguen a una conclusión y me trabajen directamente. Observen. El nacimiento del 26 de julio. Pero tienen que tener como base la llamada prisión de los moncadistas. La llamada prisión fecunda. Lo que ocurre allí. Estamos hablando de una etapa de preparación político-cultural de esos moncadistas. Y ustedes tienen que demostrarla. ¿Cómo la van a demostrar? Teniendo en cuenta todas las características de ese momento. ¿Por qué le decimos a esa etapa de prisión? ¿Por qué le decimos a esa etapa de prisión fecunda? ¿Qué elementos? ¿Por qué decimos que es una preparación político-cultural? Y entonces todo esto nos va a ayudar al trabajo que vamos a realizar. 15 de mayo de 1955. La libertad de los moncadistas por determinadas condiciones históricas. Y entonces viene la fundación. O no diríamos fundación. Diríamos que el movimiento se le va a dar un nombre que no tenía. Y entonces comienza a llamarse a partir de ese momento. Junio de 1955. Movimiento revolucionario. Por eso pusimos MR. Movimiento revolucionario. 26 de julio. Que va a ser la fuerza que va a dirigir la lucha en todo este periodo. A partir de su establecimiento. Trabajamos entonces todas estas líneas. Pero ¿qué ocurre? Recuerden que todas estas fuerzas revolucionarias. Comienzan a ser perseguidas por la tiranía. Aunque fueron liberadas. Pero ahora comienzan a ser perseguidas. Ellos saben que en Cuba es muy difícil preparar la lucha revolucionaria. ¿Qué idea toman? ¿Cuál es la opción que van a tomar a partir de este momento? Viajar a la emigración a México. Para desde allí preparar la lucha. Y entonces volver a regresar a Cuba ya con otras condiciones. Esta etapa es muy importante que ustedes la argumenten a partir de estos momentos. Pero estoy hablando de los moncadistas del 26. Pero recuerden que paralelamente a estas acciones no es solo los moncadistas. Hay otros hechos que ustedes tienen que trabajar. Y volvemos al esquema. Por eso yo al final le pongo esto. Acciones de los obreros y la FEU. Recuerden que esta es una etapa donde el movimiento obrero, sobre todo liderado por la figura de Lázaro Peña, llevan a cabo varias acciones. Recuerden que se crea el Comité de Defensa de las Demandas Obreras, que nace en este periodo, que es un auxiliar, es un apoyo a las acciones de la CTC. La FEU, muy importante la FEU en este periodo, porque es la etapa en 1954, José Antonio Echeverría es electo presidente de la FEU en la Universidad de La Habana. Y a partir de aquí la FEU tiene una acción destacada en toda esta lucha. Y entonces vemos todas las acciones del movimiento. Incluso ya se dan los primeros pasos para crear un brazo armado dentro del movimiento estudiantil. José Antonio Echeverría parte de la idea de crear un directorio revolucionario que se convierte en el brazo armado de los estudiantes. Y aquí se dan los primeros pasos en este periodo. Entonces, estamos hablando de un periodo donde hay una gran movilización popular, donde los moncadistas se están preparando. Y después de salido de prisión, entonces crean el movimiento 26 de julio. Algo muy importante, porque estamos hablando de reorganización de las fuerzas que participan. Esta es la segunda etapa que ustedes tienen allí. Importante todos estos detalles. Vamos al tercer momento, al tercer bloque que vimos. Cosas que no se nos pueden olvidar. Y entonces, vamos a la movilización popular, pero en el periodo del 55 al 56. Otra etapa muy rápida, de la que ustedes conocen muy bien, porque coincide primero con esto. Y ahí está. Lo primero que tienen es el exilio político en México. ¿Cuántas cosas ustedes no pueden profundizar, sistematizar de ese periodo que nosotros llamamos exilio político? Siempre partiendo de una idea, estamos hablando de una etapa de preparación político-militar. En la prisión hablábamos de preparación político-cultural. ¿Y saben por qué? Por la preparación que se le da a los combatientes y a los boncadistas que allí estaban, en todos los órdenes. Pero ahora estamos hablando de una preparación político-militar. Sigue la preparación política, pero ahora comienzan a prepararse para la guerra. Recuerden que se alquilan locales para prácticas de tiro, se compran armamentos, se compra el yate de granma, se incorporan nuevas fuerzas. Por favor, en esta etapa hay dos grandes documentos que ustedes tienen que caracterizar, muy importantes ellos. Recuerden que en agosto de 1955, el 8 de agosto precisamente, Fidel redacta una carta que envía al movimiento 26 de julio en Cuba. Y en esa carta, manifiesto número 1 del 26 de julio, que así se conoce en la historia, esa carta se convierte en el programa de acción del movimiento 26 de julio. Y cuidado al confundirnos porque a veces pensamos y no entendemos la idea. Yo ahorita decía que la historia me absorberá, es el programa de lucha de toda la etapa, del periodo del 53 al 58. El programa de lucha que tuvimos en esa etapa es la historia me absorberá. Ahora estoy diciendo que el manifiesto número 1 del 26 de julio es el programa de acción del 26 de julio. Es el programa de esa organización. Un programa que ustedes tienen que ver con profundidad porque hay una estrecha relación entre ese programa del 26 de julio y la historia me absorberá. Porque ¿qué habla Fidel en ese documento, en esa carta que se llama así, manifiesto número 1 del 26 de julio? ¿Quiénes pueden integrar el movimiento? ¿Qué objetivos se persiguen? ¿Qué se haría una vez logrado el triunfo, iniciar una revolución donde se aplicarían medidas, donde se aplicarían las leyes revolucionarias enunciadas en la historia me absorberá? O sea que es un documento que se convierte en programa, por eso decimos un documento programático. Ese es el manifiesto número 1. Al año siguiente, la visita del RAFEU a ACMÉXICO, ustedes saben que hay otro documento histórico que ustedes tienen que profundizar. En el 29 de agosto, pero de 1956, se firma un documento entre José Antonio Echeverría por el movimiento estudiantil y Fidel Castro por el 26 de julio. Y ese documento ustedes lo conocen como la Carta de México. Recuerden algo importante de esa Carta de México, ahorita la vamos a volver a mencionar. Es el documento que da inicio, abre las puertas a la unidad. Porque ¿cuál es el objetivo del documento? ¿Qué objetivos tenían José Antonio y Fidel Castro? Unir las fuerzas de los estudiantes el 26 de julio en un mismo objetivo, luchar contra Batista. Ah, por métodos diferentes, los estudiantes, José Antonio, ¿qué pedía? Las acciones en las ciudades, sobre todo el movimiento clandestino. Mientras que Fidel era partidario de la lucha en la sierra, con el apoyo de las ciudades. O sea, las tácticas a emplear eran diferentes. Lo más importante es que el objetivo era el mismo. Y ahí está, radica la importancia. Por eso decimos que se abren las puertas a la unidad a partir de este momento. Quiere decir que es un periodo rico en hecho. Ustedes saben que, bueno, se preparan las condiciones. El 25 de noviembre salieron de México por el puerto Tuxpan. Y bueno, dadas las condiciones climatológicas y otros problemas que suceden en el viaje, no pudieron arribar a las costas cubanas como habían planificado el 30 de noviembre. Donde los esperaban las acciones en la región oriental de ese día, 30 de noviembre del 56. Arribaron el 2 de diciembre por los cayuelos en la región oriental. Ese es el panorama de este tercer periodo. Vayan viendo que estamos mencionando hecho, dándole prioridad a algunos. Creo que ahí está la idea de lo que yo quiero. Esas prioridades que yo a veces toco, ustedes tienen que hacerlas también porque es parte del trabajo que ustedes van a realizar. Pero bien, ya tenemos todos los elementos necesarios. Ahora vamos a perfilar otros conceptos que yo quisiera tener en cuenta. Y ahí está. El desembarco del Granma, el 2 de diciembre del 56. Y esto me va a llegar, lógicamente, a partir de aquí, el inicio de la guerra revolucionaria. Por lo tanto, el Granma, siempre decimos desembarco del Granma. Pero esto es un concepto, recuerdo una pregunta del ingreso, que hicieron énfasis en que ustedes mencionaran tres hechos vinculados al desembarco del Granma. Cuando yo digo desembarco, es un concepto mucho más amplio. No es nada más el hecho del desembarco, ese 2 de diciembre. Cuando hablamos del Granma, el desembarco del Granma, me estoy refiriendo desde la salida de México, el 25 de noviembre, hasta la llegada a Cuba y las primeras acciones que tienen que ver con él. Recuerden que después aquí viene el ataque sorpresivo en Alegrías de Pío, después viene el reencuentro en Cinco Palmas, después la salida en el Puriar de Vicano. O sea, que hay varios hechos que ustedes tienen que tener en cuenta. Pero todos ellos están vinculados al desembarco. O sea, el desembarco es un concepto mucho más amplio. Pero lo más importante, ahí está el cartel, volvemos al esquema. A partir de aquí, con esta llegada al del Granma, se inicia en Cuba la llamada guerra revolucionaria, que en sí es el centro de la clase de hoy. Pero este panorama era necesario, creo que era muy importante para organizar, porque no vamos a caer directo al Granma y después a las luchas, porque entonces nos veríamos un poco perdidos. Bueno, ¿y cómo llegamos a esa etapa? ¿Por qué pudimos llegar al Granma? ¿Por qué pudimos llegar a las luchas en las ciudades? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál ha sido la evolución? O sea, pudiéramos habernos hecho miles de preguntas porque no teníamos el antecedente. Ya creo que con este panorama tenemos todos los antecedentes que podemos trabajar. Vamos entonces a la guerra revolucionaria porque son cosas que son importantes. Recuerden que es un concepto muy amplio, abarca varios momentos desde finales del 56 hasta el triunfo de la revolución. Pusimos 58, pero realmente cuando culminamos la guerra revolucionaria, cuando se desarrolla la huelga del 2 de enero del 59, hasta ahí, ahí termina esta estrategia que se había trazado desde las acciones del Moncada, estrategia que se fue siguiendo a lo largo del periodo. Por lo tanto, cuando trabajemos en este sentido, vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a pantalla nuevamente. Guerra revolucionaria. Este esquema creo que es muy importante que ustedes lo copien, muy al detalle, aunque sé que lo están copiando todo porque como tienen otras vías para trabajar, lo que no puedan copiar ahora, por el tiempo que estamos rápido, quizás ustedes tengan las opciones de bajar los contenidos, la clase, como quieran. O sea, hay muchas vías para lograr esto. Este esquema es fundamental. Vamos entonces a ello. Mírenlo ahí, están apareciendo. Cuando yo hablo de guerra revolucionaria, voy a hablar de dos métodos de lucha. Primer método que trabajamos en este concepto es la lucha en las ciudades o lucha clandestina. Estoy hablando de métodos. Y ustedes en las pruebas tienen que tener en cuenta, cuando me pregunten lucha en la ciudad, no es una lucha que se da en una ciudad cualquiera, es a partir del método que se llama así, método de lucha en las ciudades, que a veces, muchas veces le decimos lucha clandestina, estamos hablando de los mismos. Por lo tanto, ¿en quiénes se apoya esa lucha en las ciudades? A través de los llamados comandos urbanos. Recuerden que apareció a partir de la reorganización del movimiento, el llamado grupo de acción y sabotaje, que viene siendo la fuerza dirigente de esos comandos urbanos. Y a partir de aquí se generan toda una serie de acciones. Pero esto se genera con mucha fuerza en todo el sentido. Y ustedes tienen muchos ejemplos para demostrar esto. Cómo la lucha en las ciudades juega un papel importante en esta etapa de la guerra revolucionaria. Ahorita la vamos a tocar, pero quisiéramos que quede claro en este primer esquema, porque nos va a ayudar a trabajar. Seguimos en pantalla. Y el otro método de lucha es la llamada lucha en la sierra. Miren allí, como van apareciendo elementos. La lucha en la sierra, ¿qué tácticas ustedes tienen para trabajar? Primero, bueno, una gran etapa de la guerra es la guerra de guerrillas. Recuerden que es el inicio del ejército rebelde, es la fuerza que era poca numerosa, los campesinos poco a poco comienzan a integrar a ese ejército, pero además la escasez de armamento, las limitaciones, las condiciones del terreno. O sea, hay varios factores que se conjugaron para ello. Por lo tanto, ¿cuál es la táctica que tienen que emplear en estos primeros momentos ante tantas limitantes? La guerra de guerrillas. Ustedes saben que en Cuba ha habido una gran tradición desde Máximo Gómez, lo vimos en todo el periodo, pero Guitera era partidario de la guerra de guerrillas, era partidario de la lucha en la sierra con el apoyo de las ciudades. Y Fidel sigue esta línea histórica. Da la prioridad a la guerra de guerrillas con estas condiciones. Recuerden que la guerra de guerrillas eran las acciones rápidas, aprovechando las condiciones del terreno, un disparo acá, otro acá, para aparentar que eran muchos. Esa es la táctica que se emplea de guerra de guerrillas. Pero el ejército rebelde va madurando en su acción. Las condiciones son más favorables cada vez en todo el accionar. Y la práctica va demostrando que esa lucha en las ciudades va creciendo. Y entonces ya en un momento determinado proponen cambiar su táctica de lucha. Entonces viene la llamada guerra de posiciones. Recuerden la contraofensiva del ejército rebelde cuando se dispone ya a pasar este momento. ¿Qué es la contraofensiva? Un momento en que se plantea por parte de la tiraí a llevar a cabo ya el exterminio final del movimiento guerrillero, sobre todo al primer frente donde estaba Fidel. Por eso se llama fase final o fin de Fidel. Y entonces el movimiento revolucionario propone toda la lucha. A partir de aquí un cambio de táctica. Y entonces aparece la llamada guerra de posiciones con todos estos elementos. Que ya es un enfrentamiento directo al enemigo y defender el lugar que se ha liberado. Por eso se llama guerra de posiciones. Ya ustedes saben que entrando en la última etapa, ya cuando Fidel decreta la ofensiva final, lo primero que lo orienta Camilo y el Che es trasladarse a las villas. Y entonces ahí viene un cambio en la táctica. Ya no es solo guerra de posiciones, sino llevar la lucha de la sierra al llano. Entonces aparece el concepto de llano. Y ahí están, mírenlo allí. Porque a veces utilizamos indistintamente y creemos que la ciudad es el llano. Bueno, geográficamente sí. Pero estamos hablando desde el punto de vista de una lucha revolucionaria. Estamos hablando de tácticas y métodos de lucha. Y cuando yo hablo que se lleva la lucha de la sierra al llano, es de la sierra como parte geográfica al llano, parte geográfica, pero como táctica de lucha. Y la invasión de Camilo y el Che es el ejemplo clásico que ustedes tienen. Y después se van a adentrar en las tres batallas finales de la guerra. Estoy hablando de la batalla de Giza, la batalla de Aguajayla y la de Santa Clara. Son tres batallas que representan la lucha en el llano. Porque es un método que lo ejecuta el ejército rebelde. Por eso pusimos y volvemos a pantalla, el ejército rebelde es el brazo armado de todo el movimiento 26 de julio. Pero el brazo armado que actúa en la sierra como tal, como método de lucha. Creo que la aclaración de estos conceptos los va a ayudar para no enredarnos. No se me olvida una prueba de ingreso. De todas maneras, esa pregunta se la voy a poner aquí para trabajarla. Que se preguntó directamente la lucha en las ciudades. Y nos ubicamos, no desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de la táctica, de los métodos de lucha. Sino los muchachos se ubicaron desde el punto de vista geográfico. Y pensaron, bueno, lucha en las ciudades, una lucha en la ciudad. ¿A dónde fueron dirigidos rápido? A Santa Clara y a Aguajayla y Giza. Sí, es verdad, son ciudades. Pero se están preguntando la lucha en las ciudades como método, no como ciudad. Entonces, ¿entendieron? Entonces, claro que es un error de contenido. Porque no se corresponde la respuesta que está dando con lo que se está preguntando. Entonces, hay que dejar claras estas ideas para que no se confundan cuando ustedes trabajen estos términos. Hay cosas que debemos aclarar. Vamos a ver, porque hablamos de los dos métodos de lucha. Pero vamos a precisar que no se debe olvidar de ellos. Y vamos entonces a pantalla. Vamos a las ciudades primero, como fue el que iniciamos. Ya saben que es un método de lucha que también nosotros conocemos como lucha clandestina. ¿Qué tenemos allí? Hay hechos que no se les pueden olvidar. Ahí van a aparecer cinco de ellos que creo que son la prioridad que yo quiero darles. El levantamiento en Santiago de Cuba el 30 de noviembre del 56. El movimiento de resistencia cívica. A veces lo obviamos. Está en el libro, en dos páras, da una explicación de cuál es el objetivo, por qué era una idea de Fidel, con qué objetivo se creó. Incluso se crea una organización carácter nacional, toda la estructura provincial, municipal. Es una organización para apoyar las acciones del movimiento 26 de julio. Pero hay que ver todas esas ideas. Por lo tanto, es parte de la lucha en las ciudades. El asalto a Palacio y Radio Reloj, 13 de marzo del 57. Ahí volvemos entonces a José Antonio Echeverría. Volvemos al directorio revolucionario, que es el brazo armado de ese movimiento estudiantil, con todas sus particularidades. El levantamiento en Cienfuegos, el 5 de septiembre. Recuerden aquí el papel de la Marina de Guerra. Recuerden a Dionisio San Román, una de las figuras principales de estas acciones, que a veces preguntamos cosas de Cienfuegos y no nos acordamos ni del líder. Y miren que pasamos trabajo para ello. Nos preguntan del 30 de noviembre, y todo el mundo está claro, en el 30 de noviembre, Santiago de Cuba, Fran País, Virmespín, todo el mundo está claro. Nos preguntan entonces el 13 de marzo y todo el mundo está claro, de José Antonio asaltando, tomando Radio Reloj, y por acá Favre Chomón y otros tomando Palacio Presidencial. Todo el mundo está claro en eso. Ahora nos preguntan 5 de septiembre y no sé por qué nos quedamos ahí. O sea, estamos limitados. Vamos a profundizar en las acciones de Cienfuegos. Una ciudad que se tomó por varias horas, donde el movimiento 26 de junio junto con la Marina de Guerra jugaron un papel importante, pero es que el líder es Dionisio San Román, y hay que hablar de él porque es miembro de esa Marina de Guerra. O sea, son detallitos que a veces se nos quedan y cuidado con ellos. Seguimos. Y ya al final, bueno, la huelga que ustedes conocen en el año 58, la huelga general revolucionaria. Importante esa huelga, recuerden que fue convocada por el movimiento estudiantil, por el Comité de Huelgas Estudiantil, el CHEU, pero la huelga no tenía condiciones para desarrollarse. Incluso el propio Fidel de Gelasierra plantea de que no hay condiciones. La propia dirección del 26 de julio plantea de que no hay condiciones, pero ya se había convocado y hay que apoyarla de una manera u otra. Se extendió. Ustedes conocen todas las particularidades de la huelga. Es importante que entonces cada uno de estos hechos ustedes lo organicen. Como hicimos en la teleclase, que le dimos una idea general a partir de cuál era la fecha, figuras principales, las regiones que abarcó, qué objetivos perseguía y los resultados. Por eso, en el esquema volvemos. ¿Qué dice el final del esquema? Bueno, resultados y experiencias. ¿Qué pasó con todo ello? Estos cuatro grandes momentos, porque, bueno, el otro fue un movimiento que se crea apoyando el 26, pero las cuatro acciones armadas que se producen en el periodo, ¿qué pasaron con ellas? Todas no cumplieron los objetivos por determinadas causas, determinadas razones. Y eso es lo que yo quiero que ustedes me terminen. Cuando ustedes caractericen cada uno de ellos, siempre llegan al resultado. Y qué experiencia brindó la lucha en las ciudades, por eso ponemos experiencias. Cada uno de ellos nos va a brindar una experiencia. Y ustedes saben siempre que decimos, muy importante, la lucha en las ciudades fue un método muy revolucionario porque abarcaba a la población, al movimiento obrero, al movimiento estudiantil que radicaba en las ciudades. Pero en las condiciones de Cuba no era el más favorable. Y lo vimos, los hechos nos los demuestran. Este método no fue el más eficaz en las condiciones de Cuba. ¿Dónde vimos todo el éxito? En la lucha en las sierras porque eran otras condiciones y las particularidades de la Revolución Cubana hacían que allí fuera el lugar idóneo para la lucha, los éxitos de la guerra. Por lo tanto, esto tiene que quedar claro cuando ustedes analicen la lucha en las ciudades, los elementos que la componen y sobre todo esas características que son importantes a tener en cuenta. Por favor, la experiencia que sacamos de todos estos. Esa es la lucha en las ciudades. Yo ahorita les decía que hay varias preguntas de ingreso. Vamos a tocarlas. Vamos a mencionar algunas para que ustedes tengan entonces al menos reflejado cómo se preguntan. Vamos allí. Por eso ponemos estudio independiente. Ahí está la primera pregunta. Observen, léanla bien. Recuerden que un detalle, yo siempre insisto en historia, es leer las preguntas. Y ahí tienen que español, comprensión del texto. Ustedes tienen que leer las preguntas para ver las partes de ellas. O sea, la habilidad, el contenido, la orden que me están dando como tal. Está claro. Durante el año 57, ya te están especificando un periodo, solamente el año 57, se incrementaron las acciones de lucha en las ciudades. Vayan viendo. No es que me digan que vayan a buscar cualquier ciudad y hay una acción ahí. No, no. Método de lucha en las ciudades. Argumenta cuatro de estas acciones. O sea, ustedes tienen que ubicar su mente rápido en las acciones del año 57. Las cosas que ocurren en Cuba, importantes. Yo puse los ejemplos clásicos, pero ustedes en el libro tienen varios ejemplos de lucha en las ciudades, en todos los sentidos. Entonces, ¿cuál es la idea de la pregunta del ingreso que el estudiante? Primero, se ubicara que era el año 57 nada más, pero que se ubicara que era lucha en las ciudades también. Entonces, sobre esa base, la respuesta que ustedes fueran a dar. Ahí está una de las cosas más importantes que ustedes tienen que trabajar. Seguimos. Otra pregunta que yo quiero hacer referida a esto. Ahí está. Las acciones en las ciudades desempeñaron un papel importante en la lucha contra la tiranía de Fulgencio Batista. Menciona tres de ellas y caracteriza una con tres elementos. Creo que esta está más cómoda. Porque me dan la idea, ¿no? Ya me ubicaron rápido. No me ubican solo un año. O sea, no me quedo solo en el 57. Ya puedo hablar del 56 con las acciones del 30 de noviembre. Puedo hablar del 58 con la huelga del 9 de abril. Por lo tanto, es un panorama mucho más amplio. Como no me dan etapas, ¿cuál es la etapa? La tiranía de Batista. 56, 58, que es el periodo que estoy trabajando. Y entonces, ¿qué me piden? Que mencione. O sea, que no hay explicaciones. Solamente yo de ese periodo voy a mencionar tres hechos. Ah, lo que hay que caracterizar uno de ellos con tres elementos. El que yo seleccione. El que me guste. Por eso es una pregunta más cómoda. Porque puedes utilizar tres elementos, pero además tú haces la selección de cuál es el que vas a caracterizar. Esto es otro modelo de pregunta, pero que tiene que ver con lo que estamos trabajando. Lucha en la ciudad. Hay variedades en las pruebas de ingresos. Ustedes van a las preguntas cuatro, que siempre abarca el contenido de este periodo. Y ustedes van a ver cuántas preguntas hay referidas a la lucha en la sierra o la lucha en las ciudades. Distinta forma, pero al final el contenido es el mismo. Por lo tanto, una prioridad para este tipo de temática, este tipo de método de lucha. Esa es la lucha en las ciudades. ¿Qué pasa con la lucha en la sierra? Vamos allá. Método de lucha en la sierra. Importante con las características. Allá ahorita estábamos diciendo que en las condiciones de Cuba fue el más efectivo. Hay que demostrarlo y los hechos nos los van a dar. Por ejemplo, allá aparece rápido. Cuando hablamos de lucha en la sierra, tiene tres grandes momentos. Ahí están, ahorita yo hablaba de estos momentos. Ejército, forja y consolidación de la lucha, ¿no? Como tal, y lógicamente de la creación del ejército rebelde. Ustedes saben que el ejército rebelde, desde la propia expedición del Granma, comenzó a conformarse. El primer grupo guerrillero nace en la expedición del Granma. Ya después de la acción, a ese grupo guerrillero se le denominaba ejército rebelde. Pero bueno, su momento cumbre es el combate, el ubero, donde comienza a llamarse ya oficialmente ejército rebelde. Incluso recuerden lo que dice el Che en esa obra de la guerra de guerrillas, que marcó la mayoría del grupo guerrillero. Y a partir de ahí comienza a llamarse ejército rebelde. Pero ya era ejército rebelde desde que desembarcaron en el Granma, porque el grupo guerrillero estaba conformado desde allí. O sea, que el concepto de ejército rebelde es completo. Desde el Granma en adelante hasta el triunfo de la revolución. Incluso dentro de la revolución ustedes saben que el ejército rebelde ocupó varios años una posición destacada. Como fuerza revolucionaria. Volvemos entonces a pantalla. Primera etapa entonces es esa, la etapa de forja y consolidación. Finales de ese 56 y todo el año 57. La ampliación de la lucha. Recuerden que el año 58 está muy cargado de hechos. Y como estrategia revolucionaria, bueno, se mantiene toda una línea. Por eso es que dividimos el año 58 en dos momentos. En una primera mitad del año 58 llamamos ampliación de la lucha. Recuerden que es una etapa que comienza como un hecho histórico. Recuerden aquel combate de Pino de Agua II, que tiene una fuerza extraordinaria porque de ahí nacen nuevas columnas guerrilleras. Y ese combate de Pino de Agua II es el que da inicio a todo este periodo histórico que estamos analizando. Pero se extiende. A veces pensamos, cuando hablamos de mitades de años, pensamos cronológicamente. Bueno, la primera mitad de un año sería de enero hasta el 30 de junio. O sea, la primera mitad cronológicamente por el año. Y la segunda mitad sería entonces a partir del primero de julio. Pero cuando hablamos en historia no podemos hacerlo así. En historia nos tenemos que referir a hechos históricos que van a determinar las etapas. Y este es un caso, como mismo ocurrió con el siglo XIX, que ya lo hicimos. Ahora en el año 58, ¿qué está pasando? Ah, muy sencillo. Comenzó la lucha, se extendió la lucha en este periodo, por eso hablamos de ampliación. Empezamos con el combate de Pino de Agua II. Lo extendemos, pero cuando llegamos al 30 de julio no podemos terminar ahí el periodo porque se está desarrollando una gran acción que ustedes la conocen como la contraofensiva del ejército rebelde. ¿Cuándo termina la contraofensiva? El 3 de agosto. Yo no puedo entonces terminar, dividir a la mitad la contraofensiva para hacer otro periodo histórico. Yo tengo que esperar que termine el hecho histórico, la contraofensiva, para entonces comenzar el próximo periodo. Por eso decimos, primera mitad del año 58 hasta la contraofensiva, hasta el 3 de agosto. La segunda mitad, entonces comenzaría ya con la ofensiva final de la lucha revolucionaria, que así se denomina la etapa. Y volvemos a pantalla, así lo llamamos, ofensiva final, segunda mitad. Igual, como hicimos con la lucha en las ciudades, resultados y experiencias. Creo que aquí ustedes tienen, como decimos nosotros los cubanos, mucha tela por donde cortar. Porque aquí sí estos periodos tienen muchas acciones en la sierra. De todas maneras, yo les voy a recordar algunas de ellas que no se les pueden olvidar. Vamos allí. Forja y consolidación de ese ejército. Vamos al primer momento que vimos allí. Diríamos nosotros la primera etapa. Ahí está. Hechos que no se pueden olvidar. Cuando ustedes hagan este trabajo, miren los hechos que son importantes a tener en cuenta. Mírenlos allí. Estoy hablando del periodo 56 y 57. Combate de Alegría de Pío, y ahorita lo mencionábamos. El combate de La Plata es la primera victoria de ese ejército rebelde. La reunión de la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio. Y quiero detenerme rapidito aquí, aunque esto lo voy a mencionar ahorita en la unidad. Muy rápido. Recuerden que este es un hecho importante que ustedes tengan en cuenta. Porque a veces no lo mencionamos, lo mencionamos a veces. Y la mayor parte del tiempo ni lo tenemos en cuenta. Es una reunión muy importante cuando ustedes hagan el análisis. Porque es la reunión de toda la dirección del 26 de Julio. Tanto de las ciudades como de la sierra. Ahí están todas las grandes figuras que conocemos de esta etapa de lucha revolucionaria. Incluyendo a las mujeres. Las mujeres es importante a destacar en este periodo histórico. Estamos hablando de Vilma, de Celia, de Aide. Todas están aquí. Mel Benández en esta reunión. Porque son parte de la dirección del Movimiento 26 de Julio. Están todas las personas que están vinculadas al ejército rebelde en esta etapa. ¿Por qué es importante la reunión? Por dos factores. Ustedes lo tienen en el libro. Primero, porque en ese momento se produce la entrevista de Fidel con el periodista norteamericano, Herbio Matthews, con muy objetivo muy clave, dejara conocer, dar a conocer al mundo que Fidel existía, no había muerto y que el movimiento guerrillero estaba presente también. Eso era lo más importante de aquella entrevista. Y después de la entrevista, la reunión. Definieron la estrategia a seguir por el Movimiento 26 de Julio. ¿Qué acciones? Ahí es donde se define que la lucha en la ciudad debe ser la primaria, o sea, la vanguardia, y que el ejército rebelde de la sierra apoye. Y se dan prioridades. Se plantea la creación del Frente Obrero Nacional. O sea, se plantean varias cosas que son importantes que ustedes tienen en su libro. Cuidado, no vaya a ser que esto nos saque un caracterizar y no le prestemos atención. Repito, reunión nacional de la dirección del 26 de Julio. Volvemos a pantalla. Combate Luguelo, ya mencionamos, la mayoría de edad de ese grupo guerrillero, ejército rebelde, y el manifiesto de la Sierra Maestra, que también es parte de la unidad, pero la unidad con la oposición burguesa. Esto en la teleclase de la preparación del ingreso le dimos mucha fuerza y hablamos de la necesidad de conocer bien el documento, de qué pasó allí, incluso vincularlo al pacto de Miami, que es lo contrario a lo que se había postulado en el manifiesto de la Sierra Maestra. Ese es el periodo histórico que está vinculado a la forja y consolidación de la lucha revolucionaria del ejército rebelde. Una etapa muy importante en la sierra. Ya terminado el año 57, entonces pasamos a la primera mitad del 58. De esa primera mitad, ¿qué no se nos puede olvidar? Vamos allí. Ampliación de la lucha, primera mitad del año 58. Hay hechos que también son prioridades. Por ejemplo, ahí están apareciendo, mírenlos allí. Combate de Pino de Agua Dorida, yo lo mencionaba. Un combate que tiene una fuerza extraordinaria, dos nuevas columnas guerrilleras. Una va a estar comandada por Raúl Castro y la otra por Juan Almeida. Pero que estas columnas guerrilleras al mes siguiente van entonces a ser dirigidas a distintos lugares de oriente. Raúl abarca lo que va a ser el segundo frente oriental en toda la parte este de la región oriental, que ahora es la más extensa de todas. Y ustedes tienen que caracterizar estos frentes. Ahí están después en pantalla, lo volvemos a ver. Pero tienen que caracterizar, sobre todo este segundo frente oriental, porque es más extenso, tiene más preparación. Incluso dentro del territorio ocurren hechos que son muy importantes. La llamada operación antiaérea, pero ahí está también la celebración del Congreso Campesino en Armas. Es el único territorio que tenía una pequeña fuerza aérea. O sea, todos los elementos que contempla el segundo frente oriental. Pero volvemos a pantalla, ahí está también Juan Almeida, que se le da la orientación al norte este de Santiago de Cuba de crear el tercer frente oriental. Por lo tanto, vincular todos estos hechos, porque son importantes. Combate de Pino de Aguador, la creación de Radio Rebelde, lo que significó en ese momento histórico, la creación de los frentes guerrilleros. En Oriente, porque estoy hablando del segundo y tercer frente, pero posteriormente ustedes saben que se crea un cuarto frente oriental en la zona de Las Tunas, que se llamó Simón Bolívar, que ustedes tienen que mencionarlo después. Pero hablamos ahora de los dos frentes orientales, segundo y tercer frente oriental. Uno por Raúl y el otro por Juan Almeida. Pero cuidado, porque en el libro le hablan mucho de las luchas guerrilleras en las villas. Paralelamente a lo que está ocurriendo en Oriente, las acciones que están ocurriendo también en las villas, las acciones de Santo Domingo con Víctor Bordón, al norte, recuerden, en la zona de Aguajá y Félix Torres, una columna guerrillera de los comunistas cubanos del Partido Socialista Popular, primera columna que dirige el Partido Socialista Popular, que con la llegada del Che y Camilo a la región se vinculan a ellos. Pero hablamos de las acciones propias en la región, la llegada de un grupo guerrillero del directorio revolucionario 13 de marzo, con Favre Chomón al Escambray, ya la existencia del segundo frente nacional del Escambray. O sea, que hay distintas fuerzas en las villas que necesitan unidad. Por eso estoy dando los antecedentes, porque ahorita voy a hablar del Pacto del Pedrero. Y todo esto tiene que ver con el Pacto del Pedrero. Entonces, cuando hablo de frentes guerrilleros, no solo los orientes, vamos a las villas también, porque esto nos va a dar los antecedentes para el Pacto del Pedrero después. Entonces, esto es una temática que debemos tener en cuenta. Volvemos a pantalla. Y sobre esta base, entonces, trabajar. Y bueno, seguiríamos allí otros hechos de esta primera etapa del 58. La huelga general revolucionaria. Observen algo. Quizás ustedes me digan, bueno, ya yo no hablé de la huelga en la lucha en las ciudades. De correcto, pero yo estoy hablando ahora de ampliación de la lucha. Yo no estoy hablando de lucha revolucionaria, de la cierre en las ciudades. Estoy hablando de lucha revolucionaria. Por eso vuelvo a mencionar en el orden cronológico la huelga el 9 de abril. La reunión en Altos de Montpied. Ustedes tienen que demostrar por qué es una reunión decisiva. Y establezcan la comparación. Ahorita hablamos de la reunión nacional de la dirección del 26 de julio en el año 57. Ahora estoy hablando de la reunión en Altos de Montpied en el 58. Tienen el mismo objetivo, reorganizar el movimiento. Pero vayamos a los acuerdos de esa reunión. Es lo inverso de acá, porque acá se demostró que aquella vía no era correcta. No dio efectos. Por lo tanto hay que variar. Y entonces ahora la vanguardia va a ser la sierra, el apoyo va a ser las ciudades. O sea que hay una serie de particularidades que ustedes tienen que utilizar. ¿Por qué es decisiva esa reunión? Y volvemos, bueno, ya a la contraofensiva del ejército rebelde y el combate del Jigüe o la batalla del Jigüe. Eso indistintamente lo decimos. Objetivo importante, contraofensiva. ¿Por qué contraofensiva? ¿Cuáles eran los objetivos? ¿Por qué se produce? ¿Qué acciones importantes tenemos? Bueno, yo les señalo la más representativa, el combate del Jigüe. Que prácticamente con esa victoria del Jigüe quedó destrozada ya, esa ofensiva de verano por parte de la tiranía. Es una etapa, ven, que son muy ricas en hechos. Por eso cuando nos preguntan el año 58 tenemos que tener claridad en ello, porque a veces son tantos los acontecimientos que los podemos confundir y cambiar de años. Y esto tiene que ser en el trabajo de mesa que ustedes hagan, irlos perfilando por años para que no tengan un problema. Esta es la etapa hasta la primera mitad. Vamos a la segunda mitad para no perder tiempo. Que llamamos ofensiva final a esa segunda mitad. Mírennos ahí, hechos que son importantes. Ahí aparecen cosas que no podemos olvidar. Primero la invasión de Camilo Eche, la invasión importantísima en este momento histórico. Recuerden que es la lucha de la sierra al llano. Ustedes caractericen el hecho. Puede ser una pregunta de 20 puntos la invasión como parte. Recuerden que es la ofensiva final cuando Fidel define ya después de terminada la contraofensiva que el ejército rebelde y la lucha estaba en condiciones de pasar a una ofensiva final. Entonces, sobre esta base es que da orientaciones concretas. Las dos primeras, ¿cuáles son? Que Camilo y el Che se dirigen a las villas, cada uno con un objetivo, pero sobre todo crear condiciones en las villas, unir criterios en las villas, lograr la unidad en las villas y conjunto los dos trasladarse, uno a La Habana y el otro a Pinal del Río. El Che iría a Pinal del Río a crear un frente guerrillero en aquel territorio. Ese es el objetivo inicial de esta invasión. Pero los hechos, vincular primero, ¿qué hace Camilo en la zona norte hasta llegar a la batalla de Aguajay? ¿Qué hace el Che en el centro? Y el Che tiene dos cosas claves. Primero el pacto del pedrero que tanto mencionamos ahorita, donde logra la unidad de las fuerzas en las villas, pero después está la batalla de Santa Clara, que es una de las batallas que da el golpe mortal a la tiranía de Batista junto con la de Guisa y de Aguajay. Quiere decir que tenemos que argumentar, tenemos que generalizar en todos estos contenidos. Volvemos a pantalla. Congreso Campesino en Alma, que ahorita lo mencionábamos en el segundo frente, lo que significó, hay que caracterizar el Congreso Campesino en Alma. Y ya la Operación Santiago, dirigida personalmente por Fidel, que tiene su momento cumbre en la batalla de Guisa, pues bueno, ya la entrada de Fidel a Santiago de Cuba. Quiere decir, son elementos que a la hora de trabajar ustedes pueden utilizar muy bien en cada uno. De estos elementos. Sobre esta base pudiéramos hacer varias preguntas. Por ejemplo, cuando decimos en esta segunda mitad, pudiéramos utilizar preguntas que tuvieran que ver con estos elementos. Miren ahí que tres elementos. La Operación Flor-Crombe. A veces nos preguntamos, bueno, ¿y qué es esto? ¿Qué es la Operación Flor-Crombe? Ah, es la operación que Fidel orienta al segundo y tercer frente oriental a llevar a cabo. En lo que Che y Camilo estaban en las villas en todas sus operaciones. Fidel estaba en la Operación Santiago. Ah, el segundo y tercer frente oriental se encargaban de liberar todos los poblados que faltaban en la región oriental. Y a esa gran operación se la llamó Flor-Crombe. Pacto del Pedrero, Batalla de Guajá y Santa Clara, que son hechos para caracterizar con todos los elementos, las personalidades que están vinculados, todos los elementos. Y sobre todo el Pacto del Pedrero porque significa unidad. Entonces viene la pregunta que yo les había pronosticado. Ahí está. Observen la pregunta, leanla bien. El ejército rebelde, con su estrategia y acciones, constituyó un factor decisivo en la victoria revolucionaria del 1 de enero del 59. Fundamente esta afirmación con cinco elementos. Me dicen en qué periodo histórico, no me están dando periodo histórico, pero es que yo lo tengo que sacar. ¿En qué periodo histórico actúa el ejército rebelde? Del 56 al 58. Por lo tanto, ese es el periodo histórico que yo tengo que trabajar, aunque no me lo diga la pregunta, porque ya nada más me están hablando de ejércitos rebeldes. Pero cuando me digan ejércitos rebeldes, yo voy a hablar de huelgas y demás. No, yo tengo que estar claro que el ejército rebelde es la representación de la lucha en la sierra. Es el brazo armado del ejército rebelde, el brazo armado del 26 de julio. Por lo tanto, sin tener que precisar estos elementos, ya yo por lógica los desprendo. Es la lucha del 56 al 58 en la sierra, porque me están diciendo ejércitos rebeldes. Por lo tanto, yo tengo que tener en cuenta estos elementos. Y entonces voy a buscar los ejemplos. Como me dice la lucha en la sierra, no me limita si es el año 56, 57 o 58. Yo voy a hablar de todo el periodo histórico, mucho mejor. ¿Cuántos hechos ya no hemos mencionado de la lucha en la sierra? Y le pedimos cinco o la más en la prueba. Claro, no mencionarlos, hay que argumentarlos. O sea, yo tengo que dar una referencia de cada uno de los hechos que estoy utilizando. Y esto es muy importante porque esto le da todo el matiz este de la fundamentación de lo que estoy explicando. Esta es una pregunta que es muy importante cuando trabajamos. Seguimos. Otra pregunta posible que se les pueda hacer o que ya se ha hecho, ¿no? Aquí ya sí es más específica, pero cuidado, porque este tipo de preguntas cuando te la enmarcan en un periodo crea dificultades. Observen, el periodo comprendido entre julio de 1958 y el 2 de enero del 59 fue decisivo para el triunfo de la revolución. Argumenta la afirmación anterior con cuatro elementos. Muy cómoda, ¿dónde está el problema de la pregunta? El periodo histórico. Yo tengo que rápidamente, cuando estoy en la prueba, decir, bueno, ¿qué está ocurriendo en Cuba en julio del 58? Por eso tengo que haber estudiado muy bien el tema 5, para ubicarme en el periodo. Bueno, en julio del 58 está la batalla de Jigüe. Se está desarrollando la batalla de Jigüe. O contraofensiva, si no me acuerdo de la batalla de Jigüe, la contraofensiva del ejército reverde. ¿Y hasta dónde voy a llevar la lucha? Hasta la victoria, primero de la revolución el 1 de enero, y después, bueno, la huelga general, que es la que cierra todo esto. Ya cuando me enmarco en este periodo histórico, es más cómodo trabajar. Pero la dificultad de la pregunta está ahí. Ubicarse en el periodo histórico que me están haciendo referencia. Y esto es importante cuando ustedes lo trabajen. Este es un esquema rápido que yo quiero hacer. Ahí está en pantalla, para que ustedes vean cosas que pasan al final. No nos vamos a meter en ella, porque ustedes la conocen por la teleclase. Incluso este mismo pólo lo utilizamos en la teleclase. Los intentos, cuando ya la revolución era inminente, el triunfo para las fuerzas revolucionarias, trataron de frenar la revolución. Los intentos de frustración por parte de Ologio Castillo, sus intentos de golpe de Estado, lo que se comprometió en esa entrevista con Fidel. Todo esto ustedes lo tienen ya de contenido de la clase. Solamente cerrando ya lo que estamos hablando. Después, bueno, las instrucciones de Fidel. Fidel, muy importante, no vaya a ser que esto se olvide. Con la misma fuerza que trabajamos en la teleclase, vuelvo a insistir, primero de enero de 1959, cuando Fidel se percató de los intentos de golpe de Estado, conoce la UY Batista, rápido da una serie de instrucciones. Ahí están, ustedes las conocen. Incluso una de ellas es convocar una huelga general al otro día para frenar el intento de golpe de Estado. Y todo esto, lógicamente, nos lleva a esas instrucciones que estamos dando y sobre todo a, bueno, la huelga general del 2 de enero y, bueno, el cierre ya de la revolución con todos sus elementos. Y, como tal, el triunfo de la revolución. Este es otro esquema que ya ustedes lo conocen porque lo conocemos de toda esa etapa histórica. Por lo tanto, teniendo en cuenta las tácticas y estrategias que se trazan, son elementos importantes. ¿Qué nos quedaría por ver ya para cerrar rápido la unidad? ¿Cuántas veces hemos hablado ya de unidad? Yo solamente quiero sintetizar algunas de las ideas. Pero quisiera cerrar el esquema también. Vamos allí. Vamos a cerrar este esquema. Ya lo conocemos, lo vimos ahorita. Por ahí empezamos. Vayan viendo cómo salen todos los elementos. Pero, ¿cómo cerraríamos? ¿Cómo cierra la táctica y los métodos de lucha de la revolución? En otras palabras, la estrategia revolucionaria trazada por Fidel después de las acciones del 26 de julio. Pues bien, cerramos todo ello con la huelga general revolucional. O sea, que cuando yo voy a hablar de conceptos, de métodos y tácticas de lucha, ¿cómo yo cierro el sistema? Con la huelga general revolucionaria. No la puedo dejar abierta, porque hablé de lucha en las ciudades por un lado, lucha en la sierra. Aunque esto después en las acciones de Altos de Montpien se lograron unir, pero miren, la huelga es la que cierra, la que consolida el triunfo revolucionario. Ya cerrando, ¿qué nos quedaría? La unidad revolucionaria, recordadla, no voy a meterme en directo, porque ustedes la conocen muy bien. Y en cada uno de los casos hemos ido mencionando. La unidad es un objetivo fundamental en la lucha revolucionaria. Si importante eran los métodos aplicados en cada uno de los casos, parte de ello también es la unidad. Y ahí está, Carta de México, la reunión nacional del 26 de julio en el año 57, el manifiesto de la Sierra Maestra, la reunión en Altos de Montpien, Pacto de Caracas, recuerden la teleclase, la fuerza que le di, Congreso Campesino en Armas, el Pacto del Pedrero. Quiere decir que la unidad también forma parte de este contenido, porque vinculado a los métodos de lucha que se aplicaron, también la unidad constituye un elemento recto. Este es un contenido que creíamos que era necesario, porque aclaraba muchas dudas, se organizaban algunas de ellas, a veces vemos esto muy disperso, nos los aprendemos cronológicamente, y entonces cronológicamente, recuerden la dificultad que puede tener. Cuando yo me lo quiero aprender cronológicamente, después cómo yo en mi mente reacciono, y si en un momento determinado se me olvida parte de lo que yo traté de aprenderme de memoria, entonces viene la mente en blanco, los problemas y preguntas que no podemos resolver, porque no nos acordamos del contenido. Por eso es bueno sistematizar, organizar, que todos estos esquemas nos den esta posibilidad. Esta es la clase que vamos a trabajar de forma general en estos conceptos, con métodos y acciones. Ya en la próxima clase nos vamos a adentrar en el tema número 6, pero no todo el tema, que es un tema muy amplio también. Vamos a abarcar lo que ustedes nos pidieron, las dos últimas etapas de ese tema, sobre todo a partir del año 1975, sobre todo porque ahí hay algo importante, a partir de allí, del primer congreso del Partido Comunista de Cuba, comienza un periodo de institucionalización, y cómo llamamos a partir de aquí este periodo, el periodo en que se consolida el Estado socialista. Qué elementos me los van a demostrar, qué hechos no me pueden faltar en este tipo de valoración. Y después nos adentraríamos en el periodo especial, sus particularidades y sobre todo, el trabajo político y ideológico que se desarrolla dentro de ese periodo especial. Estos son algunos adelantos de lo que vamos a ver la semana próxima en este contenido. Sin más, entonces los esperamos para debatir los contenidos del capítulo número 6.